Ok, esta canción con mucho cariño, no puede faltar, no puede faltar esto, en cualquier que festejar, dice Con el alma bien durita, así comenzó mi vida Me tomé una cervecita, no sé que el dolor, ya va a estar el calor Le llamo a todos mis compas, conseguimos una troca, levantamos un amor Y ese amor empezó, y que, y ya me siento mejor Oye compadre, ¿cómo canta dice? Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Suena así Porque en medio de la cena, un amor y tal y en fuera me besó Y se me olvidó, que andaba viendo el libro que me cansé La que soy bailando sabe que me extrañaré Que pasen la botella que es el fondo por darle Y se me olvidó, el traje ya venía de ir a buscarte Tanto que me abuso como un palo de pared En el calazotero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Oye que fuerza como eres Y la neta, la neta ya, andar soltero Andar soltero me está empezando a gustar compadre ¡Esa compadre! ¡Dice! Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo ¡Vamos, Paulito! Porque en medio de la cena, un amor y tal y en fuera me besó ¡Vamos a ese con casita! Y se me olvidó, que andaba viendo el libro que me cansé La que soy bailando sabe que me extrañaré Que pasen la botella que es el fondo por darle Y se me olvidó, el traje ya venía de ir a buscarte Tanto que me abuso como un palo de pared La neta, la soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme ¡Ay, ay, ay! ¡Se sufre! ¡Pero se aprende, compadre! ¡Y se gana, y se gana! ¡Y se gana esta plata! Un aplauso para ustedes, señores Un aplauso para ustedes Un saludo cordial a las familias Valcázar Y en especial a mi amiga Mario Belén Un saludo cordial